Música Territorios que tienen corredores biológicos importantísimos que protegen el agua pero también especies de fauna que recorren esas longitudes, estos territorios para trasladarse y llegar de un lugar a otro Estamos en Maceo y Yolombo para conocer el trabajo que hace la comunidad y la gente para proteger estos tesoros y conocer estas bellezas Música Música Sandra, ya estamos en la finca La Esmeralda Sí Esta finca es muy importante porque funciona pero tiene una importante parte de reserva Digamos que la finca La Esmeralda tiene un predio muy grande y un bosque muy bonito y permite que hayan unas conectividades para que los animales transiten Entre esos animales tenemos felinos grandes como el jaguar y el puma Y es bellísimo, ya estamos llegando Muy lindo ese bosque Sí, hermoso Bióloga de profesión y de vocación Sandra Milena Gil Martínez protectora de la vida silvestre que habita en estos corredores biológicos tiene una conexión especial con la naturaleza que le permite sensibilizar a las personas sobre la protección de la vida que existe en estos oasis de bosques Abramos el mapa digital para ubicarnos Bien, ah, ya, ok Estamos acá en finca La Esmeralda Ahí tenemos una cascada cerquitica, dos kilómetros Excelente Aquí vamos a ver todo este hermoso bosque y vamos a ver todo el corredor biológico y ya de ahí vamos a pasar acá que es la cascada de Limón Excelente Y ahí bajamos otro poquitico y ahí vamos a ver la cascada de La Maloca que ya está dentro del cañón del río Alicante Genial, listo Ya nos ubicamos Vamos entonces, vamos a la cascada Listo, vamos Listas las bestias ¿Este? Listo, ¿cómo se llama? El Faro El Farito Compañero de hoy Gracias, maestro ¿Esto sí es una experiencia nueva con el potrillo ahí? Listo, nos fuimos Entonces, Tocayo, contame un poco de la casa vos La casa puede tener unos 200 años Y es cierto, estas vías en las que andamos hoy no son las mismas Antes el camino era derecho porque igual todo era por mula Hacen un trabajo de conservación importante Sí, y mantienen las especies endémicas Porque mucho tiempo pues la gente se vino con esta moda del pino Nosotros nos quedamos con el bosque nativo Y dijimos pues como nos gusta mucho la tradición de todo esto por acá Ah, se nota Tranquilo Y está ahí toda la leyenda de que aquí habita la madre de agua Vamos a brindar los respetos también a la madre de agua Así es Tiene lindo nombre Ya estamos por llegar aparte, vamos Gracias, maestro Pipe, te lo entrego Que ya estamos con la cascada acá a la vuelta Ahí está Ahí está la esmeralda Qué linda cascada es la esmeralda Llegamos a la hora que teníamos que llegar La luz le está dando, bañando a la cascada por completo Entonces se ven todos los relieves, las piedras sobresaliendo por el agua De una forma muy especial Esta luz es genial para volar también Vuelo, ¿no? Estamos muy tapados Mucho bosque Lo cual es muy positivo Estamos en un lugar conservado Pero no hay hueco para el dron Vamos a ver cómo me va Voy a hacer vuelos bajos primero No, estoy feliz Mirá, Sandra Puro bosque Esto es un tapete de selva Infinito Infinito Este corredor biológico no es un tunelcito Estamos hablando de una cantidad de hectáreas importantes Sí, es una cantidad de hectáreas importantes La familia Londoño-Sigueroa Decidió que estas tierras ya no iban a ser ganaderas Sino que iban a conservar Y a proteger los corredores biológicos que tenemos en la zona No veo potrero por ningún lado Maravilloso Qué alegría ver esto Listo, ahora voy a bajar Genial Arriba hay otra cascada de un metro y medio, dos metros Así, una caída muy bonita Bueno, ¿qué tal el bosque, ah? A mí todos los bosques del nordeste siempre me llegan como al corazón Porque son mi casa Entonces yo disfruto mucho como estar en esta zona Y ver qué personas cuidan estos territorios Eso me da mucha esperanza Esa es la palabra Esperanza, sí Yo voy a subir en cuerda Y la vuelvo a bajar en cuerda Haciendo un poco de torrentismo El camino para subir Es hasta la última peña Y después creo que voy a ir por el bosque La última parte Porque está muy vertical Y no la veo Lo voy a intentar Pero en principio Es llegar al bosque Me fui Lo voy a ir por el bosque El nordeste nos trajo por parajes únicos, protegidos para la vida silvestre. Estamos en la cascada La Esmeralda, un lugar que se ve y se siente poderoso. ¡Primera estación! ¡Vamos muy bien! ¡La cascada es hermosa! Muy buena la subida, sencilla, la cuerda me ayudaba a estar un poco más seguro y la cascada se deja escalar de una forma muy, muy linda. Voy a zambullirme en esa cascada de metro y medio que se ve también muy bonita. Bueno, ahora sí, camino a una nueva cascada. Hoy nos van a acompañar Joaco y Víctor, que son dos guías locales y están aquí dinamizando un turismo sostenible emergente en la región. Genial, genial, buenísimo muchachos. ¿Y dónde estamos y hacia dónde vamos? Bueno, en este momento estamos en la finca Jamaica y vamos a conocer dos cascadas sin nombre por la quebrada de la Galicia. Genial, vamos a buscarlas. ¿Por dónde, por acá? Por allá. Bueno, acabamos de hacer una excursión por todos los potreros. Está haciendo mucho calor, pero nos están recibiendo dos cascadas. Acá atrás de Gio hay otra. ¡Más tres! ¡Tarán! Tres metros de cascada al lado nuestro y me estás diciendo que hay una más grande atrás. Hay una más grande. Son chorros cortos, pequeños, son saltos que esta quebrada va llevando hasta el cañón del Cupiná. Pero vamos a tener un salto por ahí de unos 60 metros acá. ¿Acá atrás? Sí, más o menos. Vamos para allá. Es un lugar muy especial porque la quebrada también está resguardada por el bosque, protegiéndola y generando avisos de luchas muy bonitos. El vuelo estuvo muy lindo. Se luce la cascada desde arriba. Y se ve todo el lindero del bosque alrededor de la quebrada. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el nombre de esta cascada? Bueno, muy importante. Gracias, Giovanni. El nombre de la cascada, gente. Necesitamos ponerle un nombre a esta cascada. La quebrada es la Galicia. La cascada tiene dos partes. Una donde el agua va cayendo con la piedra y la otra ya es caída libre. Mire, entonces, ¿qué nombre le ponemos? Se los dejo ahí, por favor. Seguimos por el bosquecito. Ah, es muy alta. Lo que pasa es que desde acá no se ven. Esta es la última caída. Hay dos o tres caídas más. Va a estar difícil hacer este registro. Bueno, vamos para la montaña. Estamos bien. Ya estamos en el segmento intermedio. Entonces tocó volar con las gafitas, con el dron pequeño. Es muy interesante lo que sucede con esta cascada. Ya llegué a la parte de arriba, la más alta, la cabecera. Y es una quebrada muy pequeña. Y de repente empieza a caer el agua. Es muy, muy especial esta cascada. Cómo se convierte de una quebrada que uno la pasa caminando. De un paso yo creo que das y la cruzás. Y se convierte en esta cascada gigante que me da 45 metros desde donde estamos nosotros. Más lo que ya subimos pueden ser otros 20. Estamos hablando de una cascada de 65 metros. Bueno, ya estamos en la hacienda del Limón y vamos a la cascada del Limón. En la cascada del Limón es la puerta de entrada al cañón del río Alicante, que es la quebrada guardasol. Entonces ahí se acaba el desierto verde y empieza la transición hacia ese bosque gigante que tenemos en el cañón de Alicante. Seguimos por Potrero, despejado, poca sombra. Entonces es una caminata exigente. El sol ya está bien arriba. El calor está durísimo, semejante a un desierto. Venga, venga. Si te querías mimos, entonces. Ah, ah, vio. Hola. Sos muy hermoso. Hice una amistad y se puso triste porque nos íbamos, lloró. Y entonces... Se vino con nosotros. Chao, nos vemos. Después volvemos. ¡Qué cascada! La caminata es intensa, pero la bestialidad que hay acá es impresionante. ¡Qué cascada tan espectacular! Entonces voy a volarlo de inmediato. Dos cascadas. Esta por lo menos puede tener 40 metros. La de arriba 50. Lo que no se ve desde acá, pero sí desde Magic Johnson, es una figura de rombo. Esa angosta arriba se ensancha y vuelve a angostarse abajo. No la tenía esa. ¡Qué cascada tan poderosa! Es muy bonita y esta es la puerta de entrada al área protegida del cañón del río Alicante. Esa es la cascada reina del municipio más en el territorio del jaguato. En este territorio tenemos viviendo dos jaguares. Dos jaguares, un machito y una hembrita. ¡Suscríbete al canal! El morral. ¡Oh no, cuidado! ¡Está el aire, está el aire! ¡Está el aire, no perdona! Bueno, ahora sí, llegamos a la segunda cascada acá en El Limón. es muy alta, pero lo que sobresale entre todo el agua son las piedras, piedras blancas que hacen un camino bastante irregular para llegar a un pozo bastante profundo se ve y amplio. La situación, vinimos a la base para llegar a Charco, no sabemos por dónde pasar, Charco se ve profundo, así que, bueno, Víctor está buscando la forma de que salgamos de la cascada. Vamos Víctor. Nos quedamos atascados en la segunda cascada del Limón. Decidimos alejarnos del potrero y seguir la ruta fresca del agua, pero nos llevamos una sorpresa a la que le tenemos que dar solución. Monod, ¿al bosque o qué? Tremendo, chapuzón. Casi que no podemos bajar. Pasamos por el bosque, otros se tiraron al agua. Hicimos un recorrido hermoso por toda la quebrada. Logramos conquistar cascada del Limón, acá en Maceo. Muy, muy bonita. Tiene varias caídas, como decía, son piedras grandes que sobresalen, entonces el agua se va dividiendo y encontrando su camino. La piscina de abajo es gigante también. Los caballitos de hierro. ¿Esta era la sorpresa? Esta era la sorpresa. Qué buena manera de empezar el día. Entonces para que bajes a Alicante y allá nos encontramos y disfrutes todo el paisaje, todo el panorama, nos encontramos en el mirador ahora. Listo. Caballitos de hierro. El mirador. El mirador. Ahora sí estamos viendo el corredor. El distrito de manejo integral del cañón del río Alicante es un área protegida y tiene esa categoría. Las montañitas que estás viendo allá que tienen así como esas que se ven como las nalguitas de un pepino. Esos se llaman montes pepinos y son formaciones kársticas. Un sitio único para que la naturaleza se desarrolle. Entonces ahí viven animales y plantas que son muy diferentes a las que encuentras en nuestra zona. Hacemos el reconocimiento de drones, que tenemos tres. Eso. Vamos a ver cómo nos va. La cañón y dronera Buñuelo. Llegué a ver el cañón todo tapado por selva y se ve la importancia en la conservación. Tenemos los drones ya. Ahora sí. Se está sintiendo el calor. Vamos a la selva y nos refrescamos. Vamos. Nos metimos al bosque ¿por qué Sandra? Entonces acá vinimos a buscar dos cámaras automáticas que tengo yo acá instaladas. ¿Cámaras trampa? Cámaras trampa. Que son los testigos de toda la fauna que pasa por acá. Genial. Porque me gusta chismosearme a los vecinos. Chismosear a los vecinos, muy bueno. Claro, para ver qué están haciendo. Acá tenemos. Cámara trampa. ¿Qué estás viendo? ¿Qué encontramos? En este momento vemos una rasta espinosa del Magdalena. Mírelo cómo está comiendo con las manitos. ¿Qué quieres ver? La estrella de estas cámaras. Tengo el jaguar. ¡Oye! ¡No! Morelo otra vez, por favor. Qué animal tan bello y se lo ve sano. Yo no soy veterinario, pero lo veo sano, lo veo gordo. Sí, está muy gordo. Y te quería mostrar, por ejemplo, ¿qué pasa? Que este jaguar que está haciendo por ahí, mira de quién viene detrás. Un jabalí, un cerdo, ¿cómo lo llaman? Ese es el que nosotros llamamos aquí catabra. Entonces... Tremendo manjar. Es tremendo manjar. El jaguar es como una medida en la regla. En la medida de la regla, la más alta. ¿Cierto? El jaguar está arriba. Si el jaguar está, quiere decir que para ir para abajo hay presas. Entonces, antes de irnos... Ok. Le tengo un detalle para que se acuerde demasiado siempre y del cañón de Alicante y del jaguar. ¿No? Un botoncito nuevo para subir. ¡Ay, el jaguar! Miren lo que es esta belleza. Gracias, Sandra. A ver. Mirá el jaguar que me regaló. Es muy lindo. Muchas gracias. ¿Va perfecto el sombrero? Lo pongo de inmediato. Vamos por una cascada. Ellos dicen que son chorros. Yo le tengo fe. Vamos. ¡Ja, ja! ¡Ah, pero mirá! ¡Sandra! Sí, es una cascada. Ustedes decían que son los chorros. Tenemos cascada. Tenemos cascada. Muy bonita. Muy fuerte. Y este bosque sí la protege. Toca registrarla con dron. También quiero pasar por adentro de la quebrada y registrar el bosque. Muchachos, Sandra, Víctor, ha sido muy especial venir a este territorio por las bellezas que hay, pero también para conocer y reconocer los corredores biológicos, las reservas y también la conciencia ambiental que hay en el territorio, a pesar de que, bueno, es una lucha que sigue presente. Exactamente. Acá estamos, pues, vamos a seguir cuidando, vamos a seguir protegiendo y acá está el hábitat del jaguar y los corredores del jaguar. Queremos que la gente se haga consciente de este ecosistema, que el desierto verde pare y podamos aumentar más estos bosques. Víctor, gracias, gracias por la aventura. Sandra, un gustazo. Bienvenido, Maceo. Atravesar los desiertos verdes para llegar hasta la frescura y protección que dan estos corredores biológicos nos deja dimensionar y valorar la importancia que tienen, tanto para la fauna que vive acá como para el agua que corre por sus quebradas y cascadas. Son reductos de vida. Más que protegerlos, debemos promover su crecimiento y expansión. Soy Pedro Gilmor, cazador de cascadas. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. ¡Suscríbete al canal!